Ahora vamos a hablar del aumento de homicidios que están reportando las autoridades en la ciudad de Cali. 46% más se presentaron para este periodo con relación al año anterior. Dicen las autoridades que mayo cerró con 163 muertes violentas. El año pasado para esta misma fecha fueron en total 88 muertes las que se reportaron en la ciudad de Cali. Este aumento, dicen las autoridades, se debe a enfrentamiento entre pandillas, también a las situaciones de orden público que se han reportado en la ciudad de Cali y también a la intolerancia. Escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana de Cali sobre este tema. El mes de mayo fue un mes crítico, pero estamos ya haciendo unas estrategias de seguridad para poder así contrarrestar los homicidios en varios puntos de la ciudad. ¿Estarían relacionados con el tema de las movilizaciones? Sí, hay algunos que están relacionados con temas de movilizaciones, hay algunos que están relacionados ya entre el tema de ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales de esos barrios y eso lo estamos ya investigando. Por su parte, el Observatorio de Seguridad de Cali en el más reciente informe señaló que entre enero y mayo de este año se han reportado 480 asesinatos, mientras tanto en el mismo lapso del año pasado fueron 377 homicidios. Homicidios